hola mis estimados usuarios de facebook sean bienvenidos a este facebook live mi nombre es marco antonio soy el ceo de marcos technology company y estoy muy agradecido a las personas que pudieron compartir el día de hoy nuestra invitación a esta cita virtual que tenemos donde explicaremos y donde aprenderemos sobre seo avanzado si tienen preguntas pueden hacerlas directamente en una tabla o en la cajita de comentarios para poderles ir respondiendo aquí en este facebook live el día de hoy este facebook live se va a basar en muchos principios quiero comentar pero especialmente que seo es algo que necesitamos que las personas puedan aprender realmente cómo les puede beneficiar hoy en este mundo del marketing ya que si no están enterados últimamente ha habido un boicot en las redes sociales es decir muchas empresas publicitarias han decidido retirarse retirar su publicidad y de tal manera que las empresas publicitarias están perdiendo entonces ahí es cuando nosotros tenemos que retomar a los principios de la publicidad entonces ceo son las siglas vamos a buscar en google siempre poder buscar buscarlo viene de las siglas search engine optimization o optimización de los motores de búsqueda consiste en programación y configuraciones para un sitio web en los cuales nos permita darle un mejor posicionamiento en las redes sociales y aparte poder mejorar incrementar nuestra nuestra audiencia de una mejor mejor manera así que el día de hoy en esta cita virtual hablaremos en cuanto a eso en cuanto a cómo poder hacerlo cómo poder aplicarlo en un sitio web y bueno ustedes aquí pueden ver mi brackets que es un programa que nos permite codificar y hacer lo que de sitios web entonces brackets una herramienta muy poderosa ustedes pueden ver en nuestro curso de code never was easy de diseño y desarrollo web donde van a poder aprender en cuanto a esto pero quiero mostrarles que hoy en día si queremos buscar algo en internet lo buscamos en google lo buscamos en las redes sociales a través de palabras claves comida pizza no sé juegos buscamos películas buscamos palabras palabras lo cual nos va a permitir encontrar sitios web pero lo ideal y lo más apropiado es que las personas puedan encontrar nuestro sitio web cómo podemos hacerlo para eso utilizamos lo que son la optimización de los motores de búsqueda y tenemos algunas cosas lo normal y lo más casual por ejemplo cuando alguien busca marcos google que es el nombre de nuestra empresa va a aparecer por aquí ustedes ven este texto de aquí después de varios años de trabajo algo basado en la nube decidimos ayudarte para que crezcas empresarialmente y juntos cambiar entonces esto es como un llamado a atención para los usuarios entonces cuando alguien entra al sitio web mira pero eso no no está no está exactamente tal cual como como está ahí entonces yo voy a la programación con control y podemos encontrar los las palabras claves podemos encontrar la descripción que es lo que va en google y esto se incluye dentro de la cabecera de una página puede ser una página normal que hay en hecho puede ser una página avanzada dependiendo mucho el constructor hay constructores webs que piden pagar por tener estas configuraciones para que las personas nos puedan encontrar en google nuestro sitio web entonces se obtiene estas etiquetas que ustedes ven aquí voy a ser en grande para que ustedes lo puedan ver que están las keywords y dentro del contenido o el atributo contenido en las comillas tenemos cada palabra clave y tenemos descripción descripción es la descripción o la tarjeta de presentación que aparece en google para cuando las personas nos buscan nos puedan encontrar y de esa manera puedan saber mucho más en cuanto a nosotros puedan visitar nuestro sitio web entonces lo que quiero explicarles que las keywords pueden ser ilimitadas pero dependen mucho de qué tipo de cliente depende cuántas palabras ustedes quieran ponerlas más adecuadas en un sitio web pueden buscar como les digo si ustedes tienen un sitio web o lo han dicho en alguna empresa pídanles que les configuren el 0 si ustedes no tienen eso ustedes no van a poder tener el éxito empresarial y bueno la descripción como dije la carta o la forma de poder presentarnos en una red social normalmente un seo normal es que el programador o la plataforma nos pone un seo en general y este seo se repite en cada página y se acabó es bueno sí pero no es avanzado no es ideal no es productivo no está haciendo todas las ventajas o los beneficios que nos puede ofrecer esto que es con la optimización de los motores de búsqueda así que esta cita virtual el día de hoy se trata de deseo avanzado cómo poder hacerlo más avanzado y primeramente tendríamos que reconocer si la plataforma o en donde hicieron nuestro sitio web nos ofrece estas ventajas de hacerlo avanzado y si no pues tristemente estamos perdiendo muchos clientes que nos puedan encontrar en google en los motores de búsqueda entonces tendríamos que primeramente analizar nosotros sumar los signos y compañías desarrollar sitios web trabajamos con una tecnología que se llama la plantilla este tipo de tecnología lo que hace es usar sólo un archivo raíz y lo que hace es extraer las páginas utilizamos una plantilla al extraer las páginas también nosotros extraemos algunas configuraciones por ejemplo el nombre digamos que alguien visita la página acerca de nosotros y automáticamente en la parte de arriba se sobre escribe esto es como un lenguaje que se llama php yo sé que estas teorías tal vez para el público en general no conozcan las personas que no saben nada de programación pero el día de hoy es para poder conversar en cuantos para poder enterarnos un poquito más y como siempre están invitados a nuestro curso de programación donde pueden aprender mucho más entonces algo ideal es que cuando se trabaja con una plantilla podemos trabajar con dinámico lo que hace la plantilla es obteniendo el nombre de la barra de acá arriba por ejemplo cuando ustedes entran a un sitio web yo voy a entrar a esta página que se llama livenulapúrpura.xyz y entro a la página por ejemplo tienda que dice slash store como ustedes ven aquí arriba lo que hace la plantilla es obtiene la dirección de arriba y reemplaza por ejemplo el contenido del centro acá arriba como ustedes ven la barra de nombre el nombre del módulo eso es hacer una plantilla avanzada pero esta misma tecnología o esta misma configuración se puede aplicar para el centro entonces el chiste de todo esto es que de acuerdo al lugar o a la posición en donde yo me encuentre o el usuario se encuentre puedan primeramente cambiarse la descripción porque si no se vería raro que en cada página esté la misma descripción nos llama mucho la atención y aparte se incluyan nuevas palabras claves por ejemplo yo no podría incluir comprar el libro virtual digamos aquí en la página en una página de contacto no tendría nada de sentido incluir eso una página de contactos eso es lo que yo trato de explicar yo no puedo poner tiene línea en la página de contacto o contacto dentro de la página tiene línea no tiene nada de sentido entonces a veces cuando no es dinámico el seo no es muy efectivo porque van a ponernos palabras claves generales entonces lo ideal sería ser más específico para que las personas cuando busquen en google sepan a qué medio recurrir y sobre todo que vayan directamente al objetivo uno de los trucos del seo también es no poder engañar al usuario yo no puedo poner ventos zapatos en un seo por ejemplo en las palabras claves o los keywords yo no puedo poner aquí zapatos y vendo libros entonces el seo es muy importante que las palabras claves y la descripción vaya con el contenido porque no hay es lo peor cuando vemos en google nos ofrecen algo y al final no nos no nos dan lo que estamos pidiendo por ende las personas van a huir de nuestro sitio web no van a querer venir y esto pasa a veces las personas entran a querer ver una película de estreno no sé si han visto eso en google por ejemplo los vengadores y entra a una página y es una página publicitaria falsa para poner pagos con para poner nuestra tarjeta de crédito y al final todo fue una estafa eso sucede y a veces como chuso como lo hacen o qué hacer pues es gracias a que utilizan el seo esas páginas experimentan y hacen muchas cosas pero en este caso quiero que sepan que esta herramienta es muy buena consejos como dije esto es mucho más avanzado para las personas que saben programación es algunas técnicas nuevas que ellos podrían aplicar depende mucho sistemas de constructos de constructores web como wordpress o uid o algún otro sistema joomla ellos ya tienen esto de cero en algunos casos otros tienen que pagar en una página web que es programada ustedes pueden tener estas configuraciones sino hablen con su programador hablen con su diseñador la persona que hizo la página web en la empresa y pídanle que les haga más dinámico es una técnica muy buena entonces uno de los trucos que nosotros hacemos es por ejemplo aquí de acuerdo a los casos como les comenté en la barra de dirección por ejemplo aquí dice esto dependiendo el caso lo que hace es por ejemplo crear una variable donde almacena los datos el nombre del módulo la posición de donde está el archivo que jala y el cero es decir en la descripción luego por ejemplo si tengo aquí yo tengo algunas palabras claves estas son las que se repiten en cada parte las palabras principales del sitio web y luego le hago que incluya la programación palabras extras de tal manera que lo hago dinámico y lo que sé es que va a cambiar cambiar un sitio web diferente y me permite trabajar esto es una técnica muy buena para poder posicionar nosotros cual lo cual nos ofrece un google una herramienta de posicionamiento mucho más rápido quiero mostrarles por ejemplo cuando busco más los niños que ustedes puedan ver voy a buscar aquí en los contornados junto con actualmente tenemos nuestra página de noticias en mantenimiento pero si hay algunos resultados de google que nos guardó de marlos niños en donde aparecía lo que les comentaba dinámico y cambiaba entonces eso nos permitía nosotros poder poder cambiar bueno no hay resultados de vida aquí conmigo estamos en mantenimiento pero lo ideal como comento es que puedan aplicar estos principios deseos es un poco confuso para las personas que no no tienen mucho conocimiento en cuanto a eso pero como les expliqué en general seo es una descripción que llame la atención para que las personas visiten el sitio web palabras claves con las cuales las personas le pueden encontrar a ustedes en el buscador en algún motor de búsqueda eso es ser al hacerlo dinámico es decir que de acuerdo a la página me cambia la descripción sea más llamativo para que las personas sepan añadir más palabras claves o cambiar las palabras eso es lo que nos permite seo y con eso no es todo falta mucho más por descubrir algo que se recomienda y que nosotros hacemos es que las personas puedan usar google search console o la consola de búsqueda de google para que nos sirve estar la misma esta herramienta nos permite agregar a google e indexar mucho más rápido un sitio web en el buscador de google y tener estadísticas de cuántas personas hacen clics cuántos nos están visitando etcétera para eso nos sirve el google search console entonces nosotros en google search console es una herramienta gratuita y dependiendo el constructor dependiendo el sistema nos pide que añadir podamos añadir propiedades y aquí podemos poner el sitio web y cuando yo coloco el sitio web automáticamente me va a dar un archivo este archivo y nos pide que lo colocamos en el directorio de nuestro sitio web cuando nosotros colocamos este archivo en el directorio por ejemplo esta es la carpeta raíz de todo el sitio web de noticias tenemos que subirlo a través del administrador de archivos al servidor a nuestro hosting en este caso nosotros como marzo y compañía ofrecimos el servicio de costa entonces en el hosting carpeta un disco colocamos este robot entonces google lo que hace es la verificación si realmente existe el archivo voy a hacer una prueba de un sitio web que tenemos subida subido a muchos y si es correcto o si no hay el archivo nos va a decir entonces en este caso porque el archivo si existe nos dice que está validado entonces cuando las personas en el futuro van a buscar estamos dándole una opción más rápido más rápida y es gracias a la google search console que es parte del seo avanzado es ideal poder configurar esto porque de nada me sirve yo configurar mi sitio web pero no le he invitado a que google conozca mi sitio web por así decirlo no ha invitado a que google pueda saber cuál es la raíz de mi sitio web poder actuar con él entonces lo ideal es eso lo ideal es que nosotros podamos trabajar con seo avanzado y usar el google search software eso es todo lo que podría hablar en cuanto a seo avanzado son teorías muy complicadas para la persona que no ha escuchado por primera vez pero les invito a conocer nuestra serie de programación donde ustedes van a poder aprender en un episodio independiente la primera parte la segunda parte y muy probablemente que queremos subir una tercera parte que hable cómo hacerlo dinámica dinámicamente programado así que esto es todo por ahora gracias por asistir a este facebook live a las personas que enviaron saludos a sebastián salguero a las personas que estuvieron viendo nuestro facebook live les agradecemos de todo corazón por participar muy pronto planearemos una nueva sorpresa aquí en facebook de marlust technology company donde ustedes van a poder aprender muchas cosas del mundo tecnológico recomendaciones para destacar hablen con su programador porque nada sirve que ustedes tengan el mejor sitio web o tengan un sitio web bonito si al final ustedes no han configurado la forma que las personas les encuentran y esto me ha pasado en el transcurso del tiempo trabajando marlust technology muchos clientes y tengo un sitio web trabaja es bonito pero al final mis palabras claves no están desastrosas entonces hablan con su diseñador y su desarrollador que les puedo ofrecer eso porque si no están perdiendo muchos clientes potenciales que buscan en google si ustedes ven ustedes buscan muchas cosas en google todos los días entonces háganlo hablen con su programador y si no pues las puertas de marlos websites están abiertas nosotros como empresa trabajamos en lo que es el diseño y desarrollo web de sitios web profesionales y les invitamos a las personas y por el próximo mes que es agosto estaremos ofreciendo el paquete de deseo dinámico de una manera promocional gratuita en los sitios web nuevos de nuestros clientes así que ya saben están invitados y esto es todo por ahora mi nombre es marco antonio soy el marco seo y nos vemos hasta el próximo facebook light adiós amigos y el frío 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 y el frío